A cual, a cual, a cual, a cual. Venga, venga, a ver. Silvia, pon ahí Silvia. Aquí. Al más bajito. ¡Ay! ¡Ay, que te va a encantar! Oye, me quito las gafas. Y atención. Si te vi el cartón. Venga, ahí va, ¿eh? Muy bien. No mires de reojo que tú eres muy burro. Vale, ya sabéis que tenéis que adivinar quién sois solo con preguntas que se contestarán con sí o no, ¿eh? Tenéis que ser concretos en las preguntas. Atentos, amigos. Y empieza preguntando Miki Nadal. ¡Qué bueno! ¿Soy una mujer? Sí. Venga. ¿Soy española? Sí. Venga, tontorrón, si ya sabes quién es. ¿Soy actriz? No. 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 Lo siento, me toca. ¿Soy una mujer? No. Vaya, bien. ¿Salgo en la tele actualmente? No. No, ya no. Espérate un momento, hombre. Es que aunque no sean del mismo color, pero póntelas. Ah, que me ayudas. O sea, que yo no llevo gafas. No. Soy un hombre. Sí. Muy bien. ¿Y salgo por la tele actualmente? Sí. Muy tarde. Para mí no. ¡Qué golfe! ¡Qué golfe! A ver, una pista. ¿Qué? Los dos tenéis la misma edad. Venga, voy. Venga. ¿Me gusta ir en bikini? No. Para nada. ¿Presento las noticias? No. No. Te toca. ¿Hacía programas de televisión? Sí. Sí. Salía, salía. Sí, sí, sí. Lo mismo no eres ni de carne, ni hueso, ni nada. ¡Cállate! Bueno. Ahí va mi vieja. Os voy a dar una pista. ¿Qué? Los dos habéis salido en la tele acompañados de una mujer un poco rara. ¡No lo sé! ¡No lo sé! Yo creo que Silvia tiene una idea. Hombre, Silvia, lo tiene clarinete. Yo voy perdido totalmente. Lo de la misma edad era una pista broma, ¿eh? No, pero era pista. Es pista, es pista. Pista broma. Pista broma. A ver, yo he presentado los Goya. Sí. ¿Esta mano qué tal va? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Yo soy Buenafuente? ¡Sí! ¡No! ¡Doña Rogelia! ¡Doña Rogelia! Muy bien, muy bien. Ya lo tenía, ya lo tenía. Lo tenía ya. Una mujer rara, claro, Mari Carmen. A ver qué le hago. Y atención, porque ahora vamos con el super mega cartón. Atención. Juegan Flo, Carlos y Leo en este cartón. Y Edu, Paco y María en el otro. Venga, vamos. Ah, tenéis ahí los nombres. A ver, a ver. No me cabe ni la cabeza, que tengo una cabeza choto. Uy, qué bueno. Hola. Me vamos justo. ¿Vale? Todo mola. Estoy incómodo, ¿eh? ¿Y este? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué haces, no? Por ahí. Pues bien, pues bien. ¡Hola, niño! ¡Soy Coco! A ver. Esto es una cosa. Pero no rompáis el decorado. Pero yo me quepo. Yo me quepo aquí. Es la verdad. No mire. No mire. No rompáis el decorado. No, no estoy mirando. No, pero, o sea, estoy mirando, pero no lo he visto. ¿Quieres jugar en el teatro de pendiente, Flo? Él, si no rompe, no se cae. Vale, ¿estáis? Carlos, empieza a preguntar, por ejemplo. A ver. Somos un grupo, ¿no? Un grupo de gente. Un grupo de música. ¿Un grupo de música? Sí. Sí. Muy bien, Carlos. Vamos a ver. Muy bien. ¿Un grupo de música actual? Actualmente viven y tocan y actúan esas cosas. A ver la mano. No. 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 No, no, no. No, no, no. Edu, pregunta. Somos un grupo también. Muy bien, muy bien. Sí. De música. No. ¿Somos un grupo nacional? No. No. No, no, no. ¿Somos un grupo de actores? De actores. Actores. No representáis un grupo de actores. Vale. A ver, Arturo. Os representa un grupo de actores, ¿no? Digamos. Joder. Es que no. Es que no. No, no. Es que no. Cuidado, joder, que estoy sujetando yo todo. Vale. O sea, que somos de una serie de televisión. Sí, sí, sí. ¿Somos de una serie de esta cadena? ¿De esta cadena? ¿De cuál? ¿Emitida por esta cadena? ¿De la que lleva colgado a tu compañero? Sí, sí, sí. No, de la Rai 1. A ver. Es que eres muy tonto. Te da una pista y no me has pillado. De la cadena que lleva colgado a tu compañero. Afeítate para ser tu personaje, afeítate, anda. Mira, os voy a decir una pista para vosotros. Venga, una pista. Aquí hay uno que se parece mucho a Santiago Segura. Ya está, ya lo sé. Sí. Calla, calla. Ya está, ya lo sé. Calla. Y aquí hay uno que se parece mucho al que me hace la declaración de la renta. Que eso... Joder. Que no ayuda, pero... Esa pista es muy difícil. Pero es clavado. ¿Al que le hace la declaración de la renta? No, no, es una broma. Ah. Hay uno de vosotros que os falta maquillaje para ser el personaje que representa. Le gusta mucho lo dorado. Lo dorado le encanta. Lo dorado, lo dorado. Escúchame. ¿Tú lo sabes, Paco? Lo sabemos. A ver. ¿Qué portavoz? Flow. Una, dos y tres. ¡Ava! ¡Sí! ¿Y esto? ¿Nada? ¡Avención, Santiago Segura! ¡El equipo! ¡Oh! ¡Avención, Santiago Segura! ¡Avención, Santiago! Gracias por ver el video.